Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video mas para mi canal Bien chicos bienvenidos a un video mas para mi canal con un Othead Surpass el de Guitar Como pueden ver bastante bonito tengo que mencionar que lo he hecho en colaboración con unos amigos Uno es Nagik el cual ya lo conocen en el canal he hecho varios Othead Surpass con el pues dejaré su canal aqui abajo en la descripcion Para que vayan y lo pongan bastante aparte tengo que decir que ha colaborado tambien un amigo que se llama Cesar El cual pues no sube sus Othead Surpass aqui a Youtube pero se hace Othead Surpass de muy buena calidad Y pues dejaré su Twitter aqui abajo para que los que tienen en Twitter vayan y lo sigan pues merece un gran apoyo Y bien chicos sin nada mas decir podemos empezar Aqui estamos en el Tep Surpass de Guitar como pueden ver la musica de fondo es la que el usa la interfaz bien bonita cambiada Y bien un fondo ahi de galaxia que se ve bastante bien como pueden ver todo cambiado a sus colores Vamos a ir a ah bueno aqui cabe mencionar que esta el capa con el con el Illuminati Y pues vamos a ver los iconos que estan con su respectivo tono verde ese degrado que el usa ahora en sus iconos Hay que usar color primario blanco secundario este color medio azul no se La nave tambien esta pintada y tal como el usa la ball no la tengo desbloqueada pero esta igual pintada Sigue el UFO que pues esta aqui muy bueno con lo Illuminati pues el degrado aqui Los cachos estos negros como el los usa y pues la wave Illuminati tambien con un degrado aqui un tono verde que queda bastante bien Y el robot tambien aparte incluye la estela que el usa Bien chicos eh vamos a a jugar a como siempre yo me acerque a lo mi editor Bueno no yo me acerque a lo mi editor no voy a jugar hoy blast processing solo porque Porque me sale de los cojones como dice Como dice souls y verdad ya me copio souls y tal ya ya veo esos comentarios pero Vaya vaya ya ya hay que variar un poco venga que Manqueando ahi en blast processing Que siempre juego Siempre juego ghost Geometric Aluminator cuando voy a probar Todos los test surf packs No se no se es como Como algo del canal jugar Geometric Aluminator siempre no se me acostume Me acostume a eso y la verdad pues No se es algo normal Tengo que mencionar que incluye a los iconos Mini tambien como siempre A todos mis test surf packs le pongo iconos Mini que la verdad quedan bastante bien Como pueden ver la ball no esta No tengo desbloqueada la chusa guitar Porque Ya estamos ya casi terminando la 2.2 Y no se que hago con tan pocas user coins No se es que no juego casi niveles con user coins Y tal verdad Así que bien Vamos 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 que Hace mucho que no jugaba este nivel blast processing Pero la verdad es super fácil Y para hacer una review esta bastante bien Ya que incluye Casi todos los Casi todos los vehiculos Yo creo que el unico que no incluye es el robot Bien 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 bonita se ve la nave Como pueden ver Y con los lentes esos de Tug Life MLG Pues ya todos saben verdad Muy bien chicos vamos a ver que tal Recuerdo que la moneda ahí abajo Ay bien bonita Lo que se estoy seguro Es que no me recuerdo el final Ese 1,2,3 No me lo recuerdo Vamos a ver Venga No pues Gigi Pues como pueden ver Ese es el test surf pack de guitar La verdad bastante bueno Y pues si lo quieren en gráficos altos Me gustaría que dejaran su buen like Y pues como siempre digo Si lo quieren en gráficos altos Pues pedirlo Y si apoyan bastante Lo haré en gráficos altos Por ahora está disponible En Android versión normal Y todo es bloqueado Aparte de gráficos medium Para Steam Bien chicos Yo creo que sería todo Pues yo creo que merece un buen like Por favor Dejen su buen like aquí abajo Si te ha gustado Bien chicos Yo creo que sería todo Suscribirse en los tags Nos vemos hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!